Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el doctor Javier Tapia, director médico del Hospital Quirón Salud Barcelona. Y hoy estamos de enhorabuena porque nos podemos reunir virtualmente para llevar a cabo una jornada de carácter científico. La primera desde que me incorporé a la dirección médica. Y que esperemos se convierta en una tónica habitual, porque eso querrá decir que hemos dejado atrás esta terrible pandemia que nos tiene secuestrados asistencialmente. La amilodiosis hereditaria es una enfermedad rara. Es una enfermedad degenerativa y progresiva causada por depósitos de una proteína mutada. Es una enfermedad que tiene unas características muy especiales y sobre todo lo más importante es que tenemos que pensar en ella. Por eso es tan importante una sesión como la de hoy. Porque desde Quirón Salud se pretende contribuir un mayor conocimiento y concienciación en el ámbito de las enfermedades raras. Ofreciendo a nuestros profesionales la más amplia información y herramientas que permitan avanzar en el diagnóstico precoz de estas enfermedades que tienen, como digo, una importancia capital, el hecho de tener un diagnóstico clave, precoz, y la sospecha del mismo. Hoy me acompañan virtualmente tres profesionales de la medicina, tres compañeros, a los cuales voy a presentar y que luego, posteriormente, irán haciendo su intervención cada uno. En primer lugar, el doctor Ferran Martínez Valle, que es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, facultativo especialista en medicina interna del Hospital Quirón Salud de Barcelona y facultativo especialista en medicina interna del Hospital Vallebrón de Barcelona. Más de 15 años de experiencia en tratamiento de enfermedades sistémicas y amiloidosis. Pertenece a la Unidad de Enfermedades Sistémicas Autoinmunes y es el coordinador del Comité de Amiloidosis del Hospital del Vallebrón. En segundo lugar, el doctor Antonio Guerrero Sola, es facultativo especialista en neurología, máster por la Universidad Autónoma de Barcelona en electromiografía y responsable de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares y ELA del Hospital Clínico San Carlos. Además, es el responsable de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Hospital Universitario Quirón Salud de Pozuelo de Alarcón en Madrid. Es excoordinador del Grupo de Enfermedades Neuromusculares de la Sociedad Española de Neurología y ha participado como neurólogo evaluador acreditado en los ensayos clínicos de Apolo y Helios. En tercer lugar, y para la presentación de los casos clínicos, nos acompañará el doctor Jesús Romero Imbroda, que es el jefe de servicio de neurología del Hospital Quirón Salud de Málaga. Doctor en Medicina por la Universidad de Granada, máster universitario en Ingeniería Tisular por la Universidad de Granada, de la cual es profesor asociado en el Departamento de Medicina. Así pues, una vez hechas las presentaciones, les dejo con esta jornada que espero sea muy útil para poder, como he dicho antes, despertar la inquietud sobre esta enfermedad que puede ser silente, que tiene un transcurso muy silente y que cuando viene a dar la cara puede tener consecuencias que sean irreversibles. Sin embargo, si lo hacemos con un diagnóstico precoz, podemos intervenir, cambiar el curso de la historia natural de la enfermedad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Querría agradecer al doctor Tapia sus amables palabras y su presentación. Agradecer al grupo Quirón un poco la oportunidad de dar a conocer este grupo de enfermedades tan infrecuentes inicialmente, pero cada vez más de moda y veremos que ahora no son tan infrecuentes como se pensaba inicialmente. Y por último, pues bueno, a Pfizer un poco el haber colaborado o el haber un poco hecho el caldo de cultivo de esta sesión. Así que, si me lo permiten, pues voy a empezar ya la presentación. Bueno, la primera presentación que vamos a hablar es es la amiloidosis por 3TR a examen. Vamos a intentar ver los diferentes subtipos que hay y qué claves hemos de tener en mente para sospechar su diagnóstico. Permítanme hacer un poco de introducción de lo que son las amiloidosis, porque las amiloidosis es un término del cual todo el mundo habla, pero bueno, no siempre se tienen un poco las ideas claras. Entendemos por amiloidosis un conjunto de enfermedades que tienen como característica en la cual, pues bueno, un grupo de proteínas que habitualmente son insolubles en medio acoso se acumulan formando precipitados insolubles que tienen en común su estructura. Es una estructura que es rica en estructura beta plegada, proteica, y que tiene un diámetro de unos 10 nanómetros. Aproximadamente esto sería las características comunes de todas las amiloidosis y lo que va a definir los diferentes tipos de amiloide es la proteína que la conforman, la proteína fibrilar precursora que en cada tipo de amiloidosis se va a desplegar precipitando, dando lugar a la patología. ¿Por qué ocurre la amiloidosis? La verdad es que no todas las proteínas hacen amiloidosis. Las proteínas son un conjunto de una cadena de polipéptidos, aminoácidos, que intercalan estructuras secundarias tanto en disposición beta plegada como en disposición alfa hélice y son aquellas proteínas que son ricas en beta plegada las que van a ser más propensas a desplegarse y a formar depósitos de amiloidosis. ¿Por qué se desplegan? Bueno, pues se desplegan muchas veces porque hay condiciones del medio que promueven este desplegamiento, tales como por ejemplo la alta temperatura, la alta presión, la disminución del pH o diferentes concentraciones de solventes orgánicos. Esto lleva a que determinadas proteínas globulares ricas en estructura beta plegada hacen un desplegamiento parcial y esto produce una tendencia a la agregación de las proteínas a su depósito y a la formación de los depósitos de amiloides. ¿Por qué diferentes proteínas pueden producir esto? Bueno, pues puede ser que la proteína tenga una tendencia intrínseca del precursor a adoptar la posición en beta plegada como puede ser la transcirretina que hablaremos a continuación. Puede ser también que una proteína se encuentre en condiciones anormalmente y persistentemente elevadas en suero como puede ser la vera 2-microbulina de los pacientes que están en diálisis o bien la proteína sérica amiloidea que es un reactante inflamatorio que acompaña a muchas enfermedades inflamatorias crónicas. Puede también que exista una mutación, una sustitución de un aminoácido por otro que hace que esta proteína sea más inestable y tenga tendencia a su depósito. Esto luego ocurriría en las amiloidosis hereditarias. También puede ocurrir un cambio conformacional en la proteína, un remodelamiento proteico que hace, por ejemplo, en la proteína APP en el Alzheimer que se deposite formando las placas amiloides de los pacientes con Alzheimer. Y por último, puede existir una producción de una proteína anómala, aberrada, como es en el caso de las discrasias de células plasmáticas que se produce una cadena ligera alterada que puede alterarse depositándose y dando lugar a la amiloidosis de tipo AL, una de las más frecuentes. Todos estos fenómenos van a dar lugar a una inestabilidad molecular que producirá la agregación de las proteínas. Aquí hay un diagrama que me gusta mucho representar como en diferentes proteínas, la TTR, la APOA, la lisocima, la cadena kappa, pues pueden, en un momento dado, inestabilizarse adoptando esta estructura común en beta plegada formando estas fibrillas amiloides que se van depositando en los tejidos. ¿Cómo clasificamos las amiloidosis? Bueno, se pueden clasificar en función de su localización como localizada o sistémica y las sistémicas, pues ya hemos comentado, en función de la proteína precursora. Así tendríamos la proteína, la amiloidosis de tipo AL cuando se deposita a las cadenas ligeras, la amiloidosis de tipo AA, anteriormente llamada secundaria, cuando se deposita la proteína amiloidesélica, las amiloidosis familiares, la amiloidosis por TTR wild type no mutada que hablaremos a continuación o las amiloidosis por depósito de beta 2 microgulina. Hoy en día sabemos que hay muchos tipos de amiloidosis. La amiloidosis que ya hemos visto que por su mecanismo de acción vemos que hay muchas proteínas que se pueden depositar dando lugar a depósitos amiloides y este tipo, este conjunto de proteínas cada día se va va encrescendo, va aumentando el número de proteínas que sabemos que en condiciones determinadas pueden producir la amiloidosis. No solo eso, sino que muchas veces en muchas enfermedades principalmente neurodegenerativas como son el Parkinson, el Crohn's Jacob o incluso pues la esclerosis lateral aminotrófica vemos depósitos de proteínas degeneradas, depositadas que forman depósitos amiloidosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la amiloidosis? Bueno, básicamente es una enfermedad en la que desgraciadamente muchas veces vamos por detrás. Hacemos el diagnóstico, pensamos en ella ante una disfunción orgánica que va a variar en función del órgano. Por ejemplo, a nivel cardíaco pues veremos una miocardiopatía infiltrativa, a nivel renal veremos fundamentalmente la presencia de un síndrome nefrótico con pérdida de proteínas o a nivel central, a nivel neurológico veremos la presencia o la presencia de una polineuropatía pues que posteriormente el doctor Guerrero pues nos hablará. En estas circunstancias lo que llevamos a cabo fundamentalmente de los clínicos es una biopsia y en las biopsias vemos el depósito de este material amorfo, eosinofílico, que cuando lo valoramos bajo luz polarizada pues adopta esta birefliciencia en color verde manzana. Cuando tenemos el depósito de amiloide aquí un poco empieza el camino para saber el diagnóstico. Antiguamente se hacía la prueba de resistencia de permanenato potásico. Cuando era resistente se catalogaba como primaria cuando era sensible o desaparecía la birefliciencia se adoptaba como secundaria. Hoy en día como sabemos que hay múltiples tipos de amiloidosis pues esto no nos sirve y lo que hacemos es recurrir a técnicas de inmunostoquímica. La capa, la lambda son anticuerpos monoclonales que tiñen específicamente las proteínas. Sin embargo hoy en día sabemos que el golpe estándar para el diagnóstico es el estudio de microdisección con láser y análisis proteómico de los depósitos. Esta técnica consiste básicamente en localizar los depósitos de amiloide esto así rojo más intenso sería el amiloide microdiseccionarlos con un láser y después llevar a estos depósitos que es proteína pura de amiloide llevarlos a un espectrómetro de masas y determinar las diferentes proteínas que están presentes. Cuando vemos una proteína que está anormalmente sobre expresada en este caso las cadenas ligeras Kappa pues podemos ser como culpable de esta proteína al depósito de amiloidecosis. Bien, voy a hablar ya un poco de la amiloidecosis hereditaria es una entidad que se describió ya hace muchos años por el doctor Corino de Andrade que era un neurólogo que trabajaba en Oporto y que describió en la revista Brain en 1952 pues que había en un pueblo del norte de Portugal un pueblo de pescadores llamado Pobo Adubarzin eran familias que presentaban una polineuropatía que afectaba a muchos miembros de la misma familia que se presentaba de forma insidiosa en la segunda o tercera década de la vida y que tenían una esperanza de vida entre 7 y 10 años y que cuando se les hacía la autopsia pues fundamentalmente lo que se observaba era la presencia de una amiloidecosis atípica que afectaba sobre todo a nervios periféricos y con especial perdida de acción por el sistema nervioso autonómico ¿Qué es la trastirretina? Bueno, la trastirretina es una proteína que tiene 4 partes es lo que se llama una proteína tetramérica tiene 4 subunidades que está codificada en el brazo corto del cromosoma 18 es un tetrámero de 55 kilogalton y cada una de las subunidades está compuesta por 127 aminoácidos la función principal de la trastirretina es el transportador de vitamina A de retinol y de tiroxina T4 es una proteína muy abundante en suero y la vida media tiene unas 48 horas esta sería la estructura pues cuaternaria ven que tiene 4 partes el lugar de acción aquí sería el lugar de unión a la T4 y la producción de la trastirretina es básicamente a nivel hepático un 95% de la proteína se fabrica aquí sin embargo alrededor de un 5% se sintetiza a nivel de los plexos corroideos y a nivel de la coroides ocular ¿cuál es la historia natural de la TTR? fíjese que hablo de la amiloidosis por trastirretina ahora no estoy hablando ni de la forma hereditaria ni de la wild type veremos que luego hay diferencias bien esto sería un poco la representación de la evolución de la enfermedad tendríamos básicamente una fase sintomática una fase sintomática no diagnosticada y después una fase inicial en la cual que sería esta parte más de la izquierda de la gráfica en la cual no hay síntomas pero evidentemente como pasa en la mayor parte de enfermedades pues empiezan a aparecer depósitos de amiloide pero estos son paucis sintomáticos o asintomáticos posteriormente aparecería una fase inespecífica luego veremos que muchas veces los síntomas pueden ser inespecíficos pueden ser poco valorados por el paciente en las cuales muchas veces el paciente dependiendo la zona y el tipo de inmunación no está diagnosticado pero que ya es sintomático hasta que al final aparecen síntomas evidentes que llevan ya a su diagnóstico esta fase sintomática no diagnosticada con pocos síntomas es en la que más nos tenemos que centrar porque precisamente es en esta fase inicial en la cual podemos hoy en día pues podemos interferir aplicando los diferentes tratamientos que tenemos actualmente ¿qué fenotipos o qué formas de presentación tiene la amiloidosis por TTR? Bueno aquí sí que voy a empezar a diferenciar la amiloidosis TTR wild type no mutada antiguamente y luego veremos por qué antiguamente llamada amiloidosis senil y por otro lado la amiloidosis por TTR mutada la amiloidosis por wild type tiene un fenotipo fundamentalmente cardíaco se deposita por mecanismos no muy bien conocidos y que está un poco fuera del scope de esta charla se deposita a nivel cardíaco produciendo una miocardepatía restrictiva ven aquí esta imagen es muy bonita ven como las cavidades cardíacas prácticamente están reducidas a la nada y hace una manifestación de síntomas cardíacos que veremos a continuación por otro lado la TTR mutada la TTR hereditaria tiene un fenotipo variable inicialmente descrito por el doctor Corino de Andrade como un fenotipo neurológico en forma de una polineuropatía pero sabemos hoy también que tiene una importante afectación cardíaca sin embargo la mayor parte de los pacientes tiene un fenotipo mixto intercalando afectación neurológica y cardíaca su proporción varía en función de los tipos de mutaciones lo veremos a continuación hay también un fenotipo de afectación leptominingia menos frecuente y más frecuente a nivel del norte de Europa de algunos tipos de mutaciones específicos de la trastirotina que da manifestaciones neurológicas esto a priori es muy bonito si hay afectación neurológica pura es mutada es afectación cardíaca pura es wild type pero vemos que no es bien así en este trabajo vemos que hasta un 20% de los pacientes afectos de amiloidosis TTR wild type pues presentan síntomas neurológicos por tanto es muy importante y eso yo creo que es el primer mensaje que me gustaría darles es que ante un diagnóstico de amiloidosis tenemos que hacer una serie de exploraciones rutinarias para ver órganos diana fundamentalmente corazón y sistema nervioso y dentro del sistema nervioso el sistema nervioso autonómico ya que aquí puede haber pues muchas manifestaciones que pueden pasar desapercibidas vemos así que hay diferentes contextos clínicos por un lado la amiloidosis variable mutada y aquí diferenciaremos las zonas endémicas de las zonas no endémicas Barcelona por ejemplo es una zona no endémica Baleares es una zona endémica Valverde del Camino en Huelva pues es una zona endémica o Porto es una zona endémica el resto son zonas no endémicas y esto da particularidades dentro de la amiloidosis mutada hay que diferenciar también los pacientes de los portadores sanos ¿qué es esto? pues son personas sanas a los cuales a raíz de un caso índice en la familia de un paciente se les ha hecho un estudio genético y a partir de aquí sabemos que son portadores de la mutación hablaremos un poco qué hacer con estos pacientes y por otro lado otro fenotipo un paciente un poquito distinto el paciente con una amiloidosis wild type no mutada hay que decir que la amiloidosis es una enfermedad sistémica puede afectar hablamos de corazón y hablamos de afectación neurológica pero puede afectar a muchos niveles puede afectar a los riñones puede afectar a los ojos y la afectación disautonómica pues muchas veces da una imagen de enfermedad sistémica porque se afecta el tubo digestivo se afecta el sistema urinario se afecta el sistema ocular también por alteraciones disautonómicas el sistema vascular etcétera por tanto es una enfermedad muy pleomórfica que puede dar muchos síntomas muchos de estos síntomas están presentes ya al diagnóstico y muchos de ellos son inespecíficos por tanto hay que tener un gran un elevado índice de sospecha ¿cómo es la afectación neurológica por la amiloidosis mutada? no voy a hacer spoiler del doctor Guerrero porque es especialista y lo va a hacer mucho mejor que yo pero sé que me gustaría diferenciarles un poco pues que hay dos tipos de diagnóstico el diagnóstico precoz y el diagnóstico tardío el diagnóstico precoz evidentemente es posible cuando existe una historia familiar positiva cuando hay una elevada penetrancia de la mutación es decir no todos los pacientes portadores de mutaciones van a desarrollar la enfermedad y luego evidentemente cuando hay manifestaciones neurológicas típicas como es la presencia de una polineuropatía longitudinal dependiente con la presencia de disautonomía el diagnóstico es tardío cuando se trata de una forma no endémica por ejemplo Barcelona cuando hay una ausencia de historia familiar o cuando hay una gran variabilidad clínica ven aquí en este diagrama de la derecha se intenta un poco representar que cada una de las mutaciones pues tiene diferente expresividad hay mutaciones como la la valina 122 insolucina que tiene un fenotipo fundamentalmente de miocardiopatía y luego están otras como la val 30 met early onset de inicio precoz la típica del paciente de oporto que tiene una manifestación fundamentalmente neuropática aunque esto hoy sabemos que no es bien bien así ¿por qué es importante esto? porque en las áreas no endémicas en las pacientes que no hay un enfoco endémico la sospecha inicial de esta enfermedad se produce tan solo en el 26-38% de los pacientes con una polineuropatía amiloidótica familiar y que por tanto existe un retraso diagnóstico que no es destacable hasta 3 años y en este tiempo el paciente se puede deteriorar muchísimo y eso no es infrecuente está en el 52-77% de los pacientes y que los pacientes late onset los pacientes un poco más similares a las zonas no endémicas se diagnostican en estadios avanzados de la enfermedad hasta un 40% de los casos ¿por qué? bueno porque muchas veces como los médicos no estamos acostumbrados en las zonas no endémicas a pensar en esta enfermedad una enfermedad que como ha dicho el doctor Tapia es una enfermedad infrecuente tenemos un gran listado de patologías que pueden remediar la presencia de una polineuropatía como la polineuropatía crónica desmiginizante las estenosis de lumbares espinales la enfermedad de primera y segunda motoneurona diabéticos alcohólicos polineuropatía neoplástica por tanto hay que tenerla muy en mente para pensar en ella a nivel endémico como comentábamos antes de zonas endémicas ¿no? Baleares Valverde del Camino etcétera se pueden distinguir dos tipos de enfermedad el early onset ¿no? y el late onset lo que depende de lo que diferencia esto es la edad de inicio early onset menos de 50 años late onset más de 50 años hay una serie de características que tampoco quiero entrar mucho porque estoy seguro que el doctor Guerrero hablará a continuación pero es muy importante que tengan en consideración que el early onset afecta sobre todo la fibra fina ya sea recubierta o no de mielina y que es muy típica la neuropatía autonómica por contra en el late onset afectan a fibras no mielínicas están preservadas estas fibras no mielínicas y existe más una alteración sensitiva superficial y profunda típica de las polineuropatías ven aquí un poco la diferencia aunque ambas son aunque ambas son aunque ambas son de zonas endémicas el early onset está muy circunstan a Portugal a Japón a Brasil a Suecia tenerlo muy presente cuando veamos pacientes procedentes de estos lugares y el late onset es de Suecia Francia y pues también de nuestro país España ¿no? Entonces ¿cuándo tenemos que considerar la presencia de una de una amiloidosis por TTR? Hay una serie de recomendaciones experta por un panel de expertos en las cuales se diferencian las zonas endémicas de las zonas no endémicas así en este caso la zona endémica pues deberíamos pensar cuando hay una polineuropatía longitud dependiente o bien la presencia de una disfunción autonómica más uno de estos uno o más de estos red flags ¿no? Una historia positiva una pérdida de peso de más de 5 kilos inexplicada alteraciones del ritmo cardíaco depósitos víctrios que producen opacidades o la presencia de afectación renal sobre todo en forma de microalbuminuria inicialmente y después de proteinuria en las zonas no endémicas ya hemos visto un poco la diferencia cual era pues cuando vemos una neuropatía sensitivo motor axonal rápidamente progresiva o bien lo que hemos etiquetado de una polineuropatía desfinalizante crónica idiopática atípica que no responde bien al tratamiento con camagobulinas más la presencia de uno de estos red flags historia familiar túnel del carco bilateral disfunción autonómica alteraciones de la marcha pérdida de peso inexplicable miocardiopatía hipertrófica depósitos vítreos y alteraciones renales ¿cómo hacemos el diagnóstico? básicamente podemos hacerlo de dos formas o bien poniendo de manifiesto la presencia de una mutación en el gen de la TTR aquí es importante comentar que hay que hacer una secuenciación de las cuatro axones de la proteína no hacer únicamente un axón sino básicamente sobre todo si es el caso índice mirar todos los axones y por otro lado pues hacer detectar el depósito de amiloide y esto se puede hacer mediante biopsia o bien mediante la realización de una gamografía con pirofosfatos en cuanto a las biopsias pues bueno hay que tener en cuenta que hay que hacer muchas secciones de cada muestra y que la sensibilidad varía en función del órgano afectado y del patólogo que mira la muestra tiene que ser un patólogo con cierta experiencia también hay que tener en cuenta pues que en ocasiones puede ser arriesgado sobre todo si si tomamos muestras del corazón o del riñón y que siempre tenemos que descartar la presencia de una mayodosis de tipo AL en cuanto a los portadores pues bueno hay muchas guías esta quizás es la más reciente hay que saber un poco del portador el tipo de mutación que está afecto porque cada tipo de mutación tiene una penetrancia característica y tiene una edad típica de inicio por ejemplo vemos la R11 val 30 met menos de 40 años por ejemplo la valina y 122 y se leucina pues 55 años entonces una vez sabemos la edad aproximada media de inicio a los portadores sanos se recomienda hacer un empezar el seguimiento unos 10 años antes de la edad esperada y a partir de aquí pues hacer seguimientos pues cada 6 meses o cada año en función también un poco de la historia de cada familia respecto a la miocardiopatía bueno ya hemos visto un poco que tendremos dos contextos clínicos la wild type no mutada y la ATTR mutada y esto es una patología que hay que tener que cada vez tiene más 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 importancia y cada vez se habla más de ella ¿por qué? porque hemos visto o estamos viendo que lo que anteriormente se conocía como miloidosis senil es una falacia tenemos pacientes diagnosticados de ATTR wild type de hasta 47 años lo cual ya no estamos hablando de senilidad sino de edades medias de la vida y también porque su prevalencia es muy alta se calcula que hasta un 13% de los pacientes afectos de fallo cardíaco con fracción de gestión preservada pueden estar afectos de una miocardiopatía amiloidótica wild type hasta un 16% de los pacientes que presentan estenosis aórtica subvalvular y hasta un 5% de los pacientes con miocardiopatías hipertróficas es muy frecuente se cree que en autopsia se han visto estudios que hasta un 25% de los pacientes de más de 80 años pueden tener depósitos amiloideos y que entre un 1 y un 3% de las personas mayores de 75 años pueden llegar a tener amiloidosis wild type por tanto ya no es tanto una enfermedad infrecuente es una enfermedad que seguro que la mayor parte de nosotros nos vamos a encontrar ¿por qué no la diagnosticamos? bueno, porque muchas veces sobre todo en cuanto al wild type existe una falsa percepción de su frecuencia pensamos que es infrecuente cuando es frecuente otras veces porque tenemos errores en el diagnóstico por ejemplo etiquetamos una miocardiopatía infiltrativa una miocardiopatía hipertrófica etcétera porque no conocemos solo el tratamiento porque se trata de una enfermedad heterogénea multisistémica o bien porque se puede solapar con otras entidades el error diagnóstico en esta entidad es muy alto más del 50% en las ATTRs mutadas y hasta un 40% en las no mutadas por lo cual es muy importante tener siempre un elevado índice de sospecha en este trabajo de la clínica Mayo en el cual evaluan de forma retrospectiva 360 pacientes los catalogan por edad ven que a medida que avanza la edad de los pacientes pues más hay aquí un pico de incidencia y también vemos que así como era anteriormente una enfermedad poco conocida había pocos diagnósticos cada vez pues el diagnóstico es más frecuente fíjese como se ha disparado casi exponencialmente en los últimos años es un trabajo ya un poco antiguo pero que refleja el creciente interés de los clínicos por esta patología este grupo de la clínica Mayo estableció pues un sistema de estadiaje de la amiloidosis wild type que es un poco siempre me trabajo que es un poco una evolución del sistema que utilizan para la estatificación de la amiloidosis de tipo AL hicieron una especie de bueno extensión a la amiloidosis por TTR utilizando dos biomarcadores de antroponínate y el péptido el probNP y vieron que cuando la antroponínate estaba por encima o por debajo de un determinado nivel la supervivencia varía igual con el probNP y que cuando teníamos los dos marcadores en consideración pues se podían establecer tres grupos aquellos que ambos biomarcadores eran normales que sería esta línea roja de aquí una mortalidad un poquito peor que la esperada cuando tenían uno normal el estadio 2 o bien cuando tenían los dos anormales el estadio 3 en los cuales la mortalidad pues se disparaba bien ¿cuándo vamos a pensar en la miocardiopatía por amiloidosis? bueno pues como tengamos básicamente un fallo cardíaco en el contexto de un paciente que tiene un incremento de las paredes del miocárdico con un tabique mayor o igual a 14 milímetros y la presencia de un red flag y eso será sobre todo muy importante en pacientes varones de más de 65 años y en pacientes mujeres de más de 70 años ante esta situación habrá que hacer un test un test que será fundamentalmente lo veremos a continuación una gamografía con pirofosfatos y siempre descartar la presencia de una gamapatía monoclonal ahora veremos por qué ¿de qué red flags hablamos? pues básicamente eso es una alteración del strain por ecografía una discrepancia entre el grosor y el voltaje de los QRS la presencia de bloqueo AV la presencia de un fenotipo de una hipertrofia de una miocardiopatía hipertrófica la presencia en la resonancia de una llamativa expansión del volumen extracelular la presencia de signos de polineuropatía disautonomía túnel carpeano bilateral o bien un incremento mantenido de los niveles de troponina de troponina 1 y esto sería un poco las armas diagnósticas siempre en la clínica por delante fallo cardíaco pacientes que son hipertensos que de repente dejan de necesitar tratamiento de la hipertensión y esto es debido a la disautonomía que afecta y que suele producir hipotensión hipotensión ortostática muy llamativa estenosis del canal lumbar rotura tendón bíceps espontánea esto es muy típico de la TTR wall type hay lazos epocardiográficos que orientan a una miocardiopatía infiltrativa sobre todo cuando hay engrosamiento valvular y la presencia de un derrame pericártico ligero y la afectación del strain eso es muy típico de esta enfermedad el strain se afecta sobre todo a niveles basales no apicales presencia de biomarcadores elevados alteraciones eléctricas que se pensaba que eran muy importantes pero sabemos que son poco sensibles quizá lo más frecuente es el patrón de pseudoinfarto y los pacientes que se hacen una cardiorresonancia en cuanto a la gamografía pues hay que hablar del score de Perugini que se describió en el 2006 y que establece un poco pues diferentes scores tipo 1, 2, 3 en función de la captación mayor o menor de la costilla el score 1 es menos que la costal el score 2 es igual que la costilla y el score 3 es más que la costilla y esto es muy importante porque es una forma no agresiva de diagnosticar la amyloidosis por TTR debido a que los forfatos tienen un tropismo específico por los depósitos de amyloide no es específico de la TTR ya que hasta un 20% de los pacientes con amyloidosis de tipo AL tienen captación y hasta un 30% pueden presentar un score de tipo 1 este es el diagnóstico el esquema diagnóstico propuesto para la amyloidosis ante una sospecha clínica que ya hemos comentado lo primero siempre es ver si hay una gamapatía monoclonal o no cuando esta gamapatía monoclonal está presente es importante hacer una biopsia hacer una biopsia para intentar hacer un estudio de anatomía patológica y ver especificar el tipo de amyloidosis que es si es de tipo AL o es de tipo TTR ya que en ocasiones pueden coexistir cuando no hay una gamapatía monoclonal lo que haremos será una una gamagrafía con con pirofosfatos cuando no es posible hacerla o bien lo derivamos a un centro en el que se puede hacer o bien hacemos pues una biopsia y cuando es posible hacer una gamagrafía y esta es positiva en este caso cuando el diagnóstico por gamagrafía es de amyloidosis por TTR es obligado actualmente hacer un estudio genético para diferenciar el wild type de la mutada anteriormente se pensaba que los pacientes con mutada tenían pues un inicio precoz de la enfermedad pero eso sabemos sabemos que no es así sabemos que hay pacientes ancianos que debutan pues con una amyloidosis cardíaca y que son de tipo mutado uno de los últimos pacientes pues tenía 90 años por tanto insistir que ante una gamagrafía positiva siempre estudio genético bien esto es un poco lo que lo que les quería comentar y bueno estaré encantado al final de la presentación si tienen si tienen pues alguna pregunta si se la puedo resolver pues fantástico a continuación el doctor Antonio Guerrero hará su ponencia a TTR como causa de polinolopatía bueno buenas tardes si me oye bien si verdad bueno en primer lugar agradecer al doctor Tapia su amable presentación también por supuesto al grupo Quiro por darnos esta oportunidad de poder hablar de esta enfermedad y a Pfizer por el patrocinio de la reunión y la puesta en conjunto de todos los ponentes voy a hablar efectivamente de lo que sería la neuropatía a medio de la familia centrándome fundamentalmente en la clínica y en el aspecto de afectación neurológica y más concretamente sobre todo en el aspecto de afectación del sistema nervioso periférico que es a lo que realmente me dedico a modo de también un poco de introducción y por sentar un poco los conceptos de los que estamos hablando y de los que ha hablado anteriormente el doctor Ferran Martínez pues vamos a empezar preguntándonos qué son las neuropatías muchas veces lo sabemos y concretamente las polineuropatías pero no está de más en hacer un pequeño repaso hablamos de neuropatía o de polineuropatía cuando hay una enfermedad que afecta al sistema nervioso periférico el sistema nervioso periférico los nervios están compuestos fundamentalmente por fibras de diferentes tamaños diferentes calibres tenemos unas fibras de calibre más fino por debajo de las 6 micras aproximadamente y otras de calibre más grueso pues por encima de las 6 micras el tamaño en este en este en este sentido tiene o guarda relación también con el tipo de fibra que es la fibra más fina se conoce como fibra amilínica o poco mielinizada y son fibras que además bueno pues van a tener la característica por ese motivo de conducir sus estímulos con una velocidad muy lenta que muchas veces escapa a los sistemas de detección habituales que utilizamos en el electrodiagnóstico sin embargo las fibras más gruesas que son fibras mielinizadas pues van a tener una forma de estudio mucho más sencilla fundamentalmente son las fibras motoras y las fibras que conducen la sensibilidad que llamamos proprioceptiva o sensibilidad más gruesa sin embargo las fibras más finas son las que van a transmitir fundamentalmente los estímulos de tipo doloroso termoalgésico o también las fibras que se encargan de los estímulos autonómicos por eso muchas veces pues hablamos de neuropatía de fibra fina neuropatía de fibra gruesa o neuropatía de fibra mista normalmente la mayor parte de neuropatía suele ser de fibra de fibra mista sino al principio más bien puede serlo al final como pasa con la neuropatía mediodótica que debutan muchas veces como ya ha comentado Dr. Martínez como neuropatía de fibra fina dando alteraciones lógicamente pues de las de las de la suficiencia que tiene en cuanto a la transmisión de estímulos que suele ser alteraciones en el dolor o en la percepción de la temperatura o alteraciones de tipo autonómico y como digo pues muchas veces esta neuropatía endodótica empieza como afectación de fibra fina pero acaba progresando con el paso de los años a una a una afectación de fibra mista porque también se acaba afectando la fibra gruesa o a veces puede empezar como comentaba también Dr. Martínez en las formas mascarillas de presentación como una neuropatía ya de fibra gruesa o fibra mista por lo cual vemos que eso tiene su importancia y también comentar que de las fibras más finas concretamente las fibras tipo C que son fibras postgamilónicas están involucradas también en el tema de la sudoración y que nos puede aportar luego aspectos muy importantes de cara al diagnóstico hablar de neuropatía es importante porque realmente aproximadamente como vemos aquí un 2,4% de la población mundial en la lámplica de la vida puede ser diagnosticada de una neuropatía y esto asciende hasta casi un 8% de la población por encima de los 55 años nos centramos en la polineuropatía de fibra fina vemos que la incidencia aproximadamente estaría en un 11% por cada 100.000 y la prevalencia estaría alrededor de un 23% por cada 100.000 por lo tanto la polineuropatía son enfermedades muy muy frecuentes en la práctica neurológica habitual definido lo que son las neuropatías ¿qué es la neuropatía amilioidótica familiar? bueno ya nos la han presentado anteriormente pero bueno simplemente recordar efectivamente que en este hospital el doctor Andrade pues la describió pues perfectamente ya como eso pues una forma de amilioidosis generalizada pero con afectación específica del sistema nervioso periférico con lo cual ya vemos que efectivamente ya definía muy bien el carácter que todos conocemos actualmente de esta enfermedad y no hago más detalle en ello ¿y qué sucede en la neuropatía amilioidótica familiar? bueno pues no lo acaban de explicar efectivamente lo que ocurre es que se depositan ¿no? una serie de de fibrillas que es la lo correctamente es la peralbumina o la trasterretina que una vez que atraviesa los vasos sanguíneos es capaz de depositarse en diferentes órganos y por supuesto pues en el sistema nervioso altera lo que son los vasanerborum y eso acaba produciendo una neuropatía con destrucción de fibras fundamentalmente fibras de tipo amilínico o poco amilinizadas las fibras amilínicas o poco amilinizadas están tienen mielina lo que pasa es que una célula de Schwann es capaz de agregar a 4 o 5 fibras amilínicas mientras que en las fibras gruesas que son las fibras mielínicas de verdad vemos que en un axón está recubierto por muchas fibras de mielina o sea que la diana muchas veces de estas proteínas que se depositan suele ser precisamente las células de Schwann pero las que engloban a las fibras de más pequeño calibre esta imagen ya se ha visto anteriormente pero bueno es para reflejar un poco lo que ya comentaba que cómo se manifiesta esta enfermedad recalcar que es multisistémica los neurólogos la vamos a ver con manifestaciones fundamentalmente de afectación de nervio periférico fundamentalmente son síntomas de nervio periférico positivos o sea la presencia de dolor de alteración de la perfección con estímulos espontáneos tipo calor tipo pie frío a veces tipo pinchazo tipo hormigueo parestesias disestesias que suelen afectar inicialmente a las zonas más distales de los pies o también con síntomas como ya comentaban también de tipo disautonómico alteración de la protección sexual alteración del intestinal trastornos también de la protección sexual en fin son una serie de síntomas que ya hemos comentado anteriormente y que por supuesto pues ya se ha comentado van a depender de su aparición en determinadas épocas de la vida pues dependiendo también de la mutación que se tenga pues van a ser de inicio más precoz inicio más tardío y también teniendo en cuenta como comentaban el tipo de mutación pues va a predominar mucho el fenotipo neuropático o el cardiológico podemos distinguir hasta cinco fenotipos principales en cuanto a la neuropatía miliordótica familiar ya hemos comentado que el principal fenotipo de afectación sobre todo en la forma valtreptamet y en la forma de las zonas endémicas o sea conocidas como de Irly-Onset sería básicamente el predominio longitud dependiente eso quiere decir que se afectan fundamentalmente las fibras sobre todo las más distales y más largas inicialmente por supuesto los pies y a medida que la enfermedad avanza y progresa irá afectando pues a zonas más superiores y cuando llegue al nivel del muslo pues afectará las manos esta es la zona más característica y suele ser muy sintomática en cuanto a manifestaciones sensitivas positivas tenemos también la neuropatía de fibra mixta que ya os comentaba anteriormente que incursa con poca disautonomía porque realmente la fibra afina se afecta menos y que suele ser más característica de las formas más tardías luego podemos tener también una neuropatía multifocal con inicio de estenidades superiores que sería este genotipo aproximadamente y que esto es lo que a veces da lugar también a su confusión por ejemplo con la CIDP de la que luego comentaremos alguna cosa más también y también tenemos una forma de presentación que es una neuropatía táxica esta ya sería prácticamente una afectación exclusiva de fibra gruesa que son las fibras que llevan la sensibilidad profunda son pacientes que no pueden andar bien aumentan su base de sustentación o incluso con los ojos cerrados pues pueden tener un signo de romper muy positivo y por último también comentar que aunque sea raro pero bueno en algunos casos puede haber formas de neuropatía o neuronopatía motor o por eso a veces algunas formas pueden presentar una cierta confusión con la escenosis lateral amiotrófica es importante acordaros de que estos genotipos que vemos aquí cuando los tengamos delante y seamos capaces de sindrómicamente etiquetarlos pues pensar precisamente en que la ameliodosis familiar puede ser una de estas causas Bueno esto lo ha comentado el doctor Ferran Martínez y simplemente lo he comentado anteriormente tener en cuenta esta diferencia en cuanto a las presentaciones en cuanto a las zonas endémicas que ya las zonas endémicas Madrid tampoco es una zona endémica y nos encontramos casi siempre con estas variedades con lo cual para hacer el diagnóstico hay que tener siempre un alto índice de sospecha esto es lo mismo que ha comentado un poquito y no voy a hacer más incantio en ello Bueno ¿y cómo hacemos el diagnóstico de una polineuropatía? Bueno pues lo primero de todo es siempre tener en cuenta que la clínica debe de ser compatible o sea la actuación clínica con el estudio del balance muscular reflejos musculares y por supuesto el estudio de las diferentes modalidades sensitivas es fundamental una vez que tenemos establecido esa sospecha diagnóstica pues empezamos siempre con una electromografía convencional aquí comentar efectivamente que un estudio normal no excluye el diagnóstico sobre todo en estadios iniciales ¿por qué? por lo que os comentaba al principio muchas veces la capacidad de detección de la electromografía escapa a la capacidad de detección de la de la conducción tan baja que tienen las fibras amielínicas o fibras no bien utilizadas como las fibras abertas o fibras por ello tenemos que recurrir si aún así seguimos con la sospecha a utilizar otro tipo de medios diagnósticos en ese caso podríamos utilizar lo que sería el Phase 4 que es un dispositivo o un aparato que nos permitiría hacer un estudio cuantitativo de la sensibilidad mediante un algoritmo para evaluar con filamento de Bonfrey diferentes áreas corporales un estudio de la sensibilidad vibratoria un termotest o una variación de la respuesta del intervalo RR con la respiración profunda todo esto se puede hacer con este equipo que es un equipo integrado que permite hacer todo y que es el que hemos utilizado en los diferentes estudios por ejemplo del Apolo o del Helios también podemos realizar que lo estamos incorporando ahora más recientemente lo que sería un termotest que sería una forma de analizar también las respuestas a estímulos tanto de calor como frío en cuanto a percepción inicial o la respuesta que podemos presentar al estímulo por calor o por frío pero que sea doloroso esto lo podemos analizar con un termólogo en diferentes partes del cuerpo que pueden ser las piernas pueden ser las manos y lo que analizamos básicamente es primero como digo la detección o la primera sensación de frío que el paciente detecta o la primera sensación de calor que el paciente detecta y luego también la sensación de dolor por frío o de dolor por calor todo ello se puede correlacionar con una serie de parámetros o de valores y ver si está dentro de lo que serían valores normales o no normales también hemos introducido como estudio el estudio de la función del sudor o sudorípara como os comentaba al inicio sobre todo las fibras postgamirónicas tipo C son las que se encargan de la inervación de las glándulas de las glándulas sudoríparas y aquí tendremos un ejemplo a la izquierda de una glándula sudorípara normal o una glándula sudorípara de nervado el sudoríparo permite de una forma muy sencilla mediante la colocación de las palmas de las manos y de las plantas de los pies de forma simultánea en una placa metálica de acero por la que transcurre una corriente eléctrica de muy baja intensidad imperceptible y que permite que se extraigan los iones cloro de las glándulas sudoríparas y eso produce una relación química que es la que detecta la placa en función de la cantidad de ion cloro que se extrae la respuesta se considera normal o no normal tiene una muy buena correlación para detectar por ejemplo si ha estado en neuropatía diabética y tiene una sensibilidad de un 78% y una especificidad de un 90% aproximadamente o sea que es muy nutriciable y cuando se compara también con luego el estándar para el estudio de la neuropatía de fibra fina que sería la biopsia de piel pues vemos que prácticamente la correspondencia con la curva rock es prácticamente simétrica con lo cual es muy muy utilizable y es muy fácil de poder realizar aquí tendríamos por ejemplo pues como como se ve en los pacientes a la izquierda del todo tendríamos un estudio completamente normal de control con una función sudomotora tanto en las manos como en los pies absolutamente normal arriba son los pies y debajo las manos en el centro tendríamos el ejemplo de un paciente afecto de paz un portador en este caso asintomático pero donde ya observamos que el estudio no es normal como digo es una forma muy sencilla de evaluar la afectación la afectación de la neuropatía de fibra final como os comentaba anteriormente las las etiologías en estas las neuropatías las causas son enormes o sea hay una lista de etiologías es enorme y es fácil es fácil perderse en el estudio de estos pacientes aún así incluso en un 50% de los casos lo podemos no llegar a un diagnóstico de certeza de la neuropatía y se etiquetan como neuropatías neuropatías de asiento de fibra gruesa fibra fina o de fibra mista pero de causa de causa idiopática por eso tiene mayor relevancia el tener en mente esta enfermedad porque además si no se va específicamente como habéis visto a ajustar su diagnóstico no lo vamos a encontrar esto lo han comentado anteriormente no voy a hacer más hincapié hay que pensar en la enfermedad es importante pensar en ella sobre todo cuando tenemos una neuropatía de causa no identificada cuando hemos hecho los estudios elementales que hacemos casi siempre para el estudio de las neuropatías y no encuentras una causa pues no cuesta nada el pensar en la amiloidosis y o bien biopsia o bien genética puede dar la clave del diagnóstico y por supuesto también cuando tengamos alguna neuropatía que sobre todo si es muy rápidamente progresiva es un dato muy importante las neuropatías la mayor parte de ellas las neuropatías que parejamos en la práctica clínica muy pocas son rápidamente progresivas con lo cual es importante pensar en ella para descartarla también como efectivamente como en todas las enfermedades puede haber diagnósticos erróneos no es fácil o sea es insólito el que pueda ocurrir pues sobre todo en todos los fenotipos que hemos comentado por ejemplo pues en el fenotipo de longitud dependiente la forma más clásica de presentación pues no sería extraño confundirlo con una neuropatía diabética o con una neuropatía debido a un trastorno autoinmune en cuanto a la neuropatía es por fibra o huesa básicamente quizás la más que puede presentar confusión sería la CDP hay que tenerlo muy en cuenta porque también es relativamente prevalente en cuanto al inicio en escenarios superiores también pensar siempre en los túneles del carpo de gente mayor que evolucionan mal y que no evolucionan bien a pesar de estar operados pues puede ser también interesante descartar este tipo de posible causa o igual que la CDP que es otra enfermedad que también puede presentarse con afectación a veces de esteridades superiores y en cuanto a las neuropatías en cuanto a las formas motoras motoras puras que son más raras es verdad que es pero cuando nos encontremos ante una ante una forma a lo mejor de la o de sospecha de la que tiene alguna alteración sensitiva o que no o que no presenta alteración de de vías largas pues habría que pensar también en esta en esta posibilidad aunque como digo es un fenotipo mucho mucho menos frecuente aquí lo mismo o sea pensar que por ejemplo que la CDP por ejemplo es una enfermedad que es raro que sea dolorosa o es raro que las alteraciones del estudio electroneográfico puedan ser dar lugar a confusión aunque a veces pueda haber bloqueos de conducción pero un estudio más exhaustivo pues puede sacarnos de dudas o que tampoco es una enfermedad donde haya disfunción autonómica con lo cual todo eso nos puede también alertar en cuanto a las formas crónicas axonales idiopáticas del adulto tener en cuenta que son formas bastante benignas aquí otra vez lo mismo si la enfermedad progresa rápido es un dato que nos debe de alertar lo mismo que el túnel del carpo que no mejora o la estenosis del canal lumbar que tiene alguna alteración en la velocidad de conducción sensitivas o motoras que no deben de estar alteradas puede haber mucha debilidad pero en una patología lumbar no deberían alterarse la velocidad de conducción o como digo también al contrario las neuropatías por afectación de una motora tipo ELA pues si hay alguna anomalía en los potenciales sensitivos también nos deben alertar ante esta posible atipicidad pues hay muchos aspectos que como os digo que combinando la historia natural de las enfermedades junto con los hallazgos a veces electronegráficos nos obliga y por supuesto que si no se cumple la historia natural nos obliga a pensar en esta enfermedad ya se ha comentado cómo se consuma el diagnóstico hoy en día pues quizás lo más rápido ante una sospecha es pensar en el estudio genético aparte que no es una prueba cara y está hoy en día muy extendido las formas de poder hacer o llegar a un diagnóstico en este momento al igual que un poco las ventajas e inconvenientes de cada una de las posibles afectaciones comentar que la enfermedad de la neuropatía neuropatía familiar es la progresión es así hay que tenerlo siempre en un curso oscilante como a veces puede tener una CDP que puede tener un curso de estabilidad y no progresión aquí siempre es la progresión 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 es clásica la clasificación de Coutinho en estadio 1 2 o 3 en estadio 1 el paciente que es ambulante aunque puede tener síntomas tanto estenales superiores en inferiores pero pues capaz de andar de manera independiente el estadio 2 el paciente ya necesita de un apoyo para poder andar y el estadio 3 el paciente que ya está confinado a una silla de ruedas o incapaz de andar es muy parecido a los estadios de Yamamoto la única diferencia es que en Yamamoto en el estadio 2 diferencia entre entre 2 perdón en el estadio 2 3A y 3B en función de que para andar necesite utilizar únicamente un tipo de apoyo o dos tipos de apoyo pero básicamente los estadios son muy superponibles y también comentar aquí que efectivamente que la enfermedad empieza muchas décadas antes de manifestarse y a partir de determinado momento cuando ya hay una carga lesional insoportable es cuando los diferentes órganos empiezan a dar síntomas de la presencia de la enfermedad comentar algún aspecto respecto al tratamiento decir que inicialmente era una enfermedad que el único tratamiento inicial que había posible era el trasplante hepático aunque es verdad que luego se seguía sintetizando en otros lugares como os he comentado a nivel del cerebro o a nivel del ojo pero básicamente el mayor lugar de síntesis era el hígado con lo cual la única acción que teníamos de tratamiento era precisamente el trasplante hepático hoy en día afortunadamente bueno pues tenemos otros fármacos que pueden producir un bloqueo parecido como puede ser el patisirán o el pindotersen que son fármacos que están ya disponibles para su uso también podemos utilizar estabilizadores de esos tetrámeros para evitar que se formen precisamente los monómeros y luego las fibrillas y aquí teníamos fundamentalmente el tafamidis como tratamiento aplicable y que se puede utilizar también actualmente y luego ya tenemos otros lugares de trabajo de posibles tratamientos como serían los limpiadores de depósito o al caso de la inflamación en cuyos casos todavía no tenemos ninguna alternativa terapéutica aplicable comentar también que en base a esos estadios que os he comentado de afectación neurológica estadio 1 2 o 3 pues tendremos diferentes opciones para el estadio 1 tenemos aprobados el tafamidis el patisirán y el inotersen están todos aprobados en este estadio nosotros aplicamos en pacientes que tienen un inicio precoz de la enfermedad y con MIS que es una escala de evaluación fundamentalmente motora sensitiva superior a 10 o un inicio tardío superior a 30 preferimos empezar ya con patisirán o con inotersen o en caso de que haya mutaciones que sean muy agresivas pues también utilizaríamos ese tipo de fármacos si hay progresión estando en este estadio se puede cambiar a uno no usado como el tafamidis agropeante o valorar también un trasplante hepático en el estadio 2 se puede bien aplicar el patisirán el inotersen el tafamidis no está no está aprobado para ese estadio y aquí también bueno pues habría que valorar si existe indicación pues hay un trasplante hepático y en el estadio 3 ahora mismo la única opción que tenemos sería el trasplante el trasplante hepático no tendríamos ninguna otra opción bueno y para finalizar comentar como conclusión que lo que hay que hacer es pensar en esta enfermedad para llegar al diagnóstico tenerla siempre presente conocer bien esta historia natural que hemos ido comentando las formas de presentación y estos tenotipos que podemos diferenciar de forma bastante clara aplicar estos métodos de diagnóstico que os he comentado para establecer el diagnóstico de neuropatía primero neuropatía de fibra fina y luego de neuropatía a biológica familiar y tener en cuenta que disponemos efectivamente por primera vez de tratamientos que modifican de forma muy clara lo que es la historia natural y la evolución de la enfermedad pues nada más muchísimas gracias y quedaré aquí a vuestra disposición gracias a continuación pasamos a la presentación de casos clínicos a cargo del doctor Jesús Romero quiero agradecer a la organización al Hospital Quirón Salud de Barcelona a Pfizer como patrocinador y a los asistentes y entre los que me consta que hay algunos pacientes y a los que le mando le mando un abrazo muy bien voy a esbozar algún caso clínico donde irá alguna pregunta para que podamos reflexionar y debatir sobre ello el primer caso es un señor de 69 años que vive en Barcelona y que 3 años antes de de su diagnóstico comenzó con pérdida de peso no justificado con amplio estudio digestivo y sistémico y se incluyó incluso un PET-TAC que resultaron normales y descartaron con enfermedad neoplásica se decidió hacer un elestromiograma porque empezó un año antes del diagnóstico con gliegos distales de las 4 extremidades y síntomas de hipotensión estática y se realizó un elestromiograma concluyendo que presentaba al paciente una poliomienopatía axonal sensitivo-motora se realizó un estudio genético ya pensando en causas heredodegenerativas de polineuropatía que afectan al adulto y se describió que presentaba la mutación VAL-30 o VAL-50 como se puede dominar para trastirretina y se diagnosticó ya en un estadio como se comentaba antes un poco más avanzado la cuestión es que como se hablaba anteriormente esto es una enfermedad rara muy rara donde hay nichos genéticos lugares donde es más frecuente pero hoy en día y esto lo vemos incluso con el COVID la gente se mueve y el paciente era el mayor de ocho hermanos y el resto vivían Melilla la cuestión de qué debemos hacer cuando diagnosticamos este caso respecto al consejo genético que podemos decir al paciente a su familia la respuesta podría ser una nada es decir finalizamos nuestro caso con nuestro paciente y no debemos hacer ningún consejo dos debemos sugerir que compartas un diagnóstico con familiares de primer grado para realizar un screening de la enfermedad tres debemos nosotros como médicos contestar con todos los familias de primer grado avisándole el diagnóstico por si el paciente no quiere colaborar cuatro debemos notificar este diagnóstico en el registro de enfermedad de declaración obligatoria la respuesta es la dos debemos sugerir y animar a que compartan su diagnóstico con familiares debemos ir más allá del paciente tratado cuando hay una enfermedad solo vemos en lo que digamos a la enfermedad de neurovectoria solo al paciente que diagnosticamos sino a su familia no podemos contestar tenemos confidencialidad el paciente no podemos llevar a sus familiares y no es una enfermedad de declaración obligatoria bueno pues ¿cuándo debemos pensar en una polineuropatía por amiloideótica por mutación de trastirretina pues cuando hay un diagnóstico neurológico obvio cuando hemos hecho un diagnóstico diferencial con todas esas cuadros que se decían anteriormente cuando hay una polineuropatía sensitivodora progresiva y bueno muchas veces es un reto diagnóstico puede haber síntomas en otros órganos y a veces pues lamentablemente el retraso en el diagnóstico puede superar los cuatro años es una enfermedad rara pero es una enfermedad que conocemos muy bien conocemos muy bien una enfermedad que tiene tratamiento por tanto el diagnóstico precoz es esencial y cuando debuta la enfermedad hay pacientes portadores de una enfermedad que no la desarrollan pero otros que sí es importante anticiparse para para sugerir empezar un tratamiento eso es el diagnóstico de la amiloidosis por trastiretina que provoca polineuropatía puede ser la FIDP o otro tipo de amiloidosis o neuropatía diabética o neuropatía o otro tipo de neuropatía fibrafina el mundo real es que a veces los pacientes son diabéticos tienen un canal lumbar estrecho y además una mutación por trastiretina lo cual es todavía mayor diagnóstico es esencial hacer un estudio genético hoy en día la genética es más accesible es barata y no sólo identificar la mutación sino secuenciar el gen para poner en manifiesto esa mutación y bueno este es el árbol genológico es un caso real de los nueve hermanos donde Antonio era el mayor el paciente caso índice y el resto de hermanos pues se le ofreció hacer estudios genéticos por si presentaban parte de una historia clínica y ver si presentaban síntomas algunos consintieron otros no y hay que respetarlo algunos fueron negativos como Juan Isabel otros fueron positivos como Santiago Esteban en gracia cuyos hijos decidieron también hacerse el estudio genético y se comportan se comportaban en aquel momento como portadores asintomáticos es decir tengo una condición genética no tengo síntomas hago pruebas complementarias no son patológicas y el estatus es de portador asintomático portadores asintomáticos hay que seguirlos no hay que aplicar el tratamiento porque como decía antes la enfermedad aunque sea autosomica dominante tiene una penetrancia variable ese crimen se hizo y como comentaba hay unos cuantos portadores la cuestión es que la madre del paciente el paciente de Barcelona falleció a los 45 años de edad una enfermedad progresiva desconocida su padre vive tiene 94 años y tiene una vida cama cama por un diagnosticado de enfermedad en estadio avanzado para extender el screening genético que debemos hacer asumir que la madre presentó amiluidosis por terciorretina y comentarlo con los allegados con el linaje de la madre dos no hacer nada porque debemos centrarnos en la generación siguiente del caso índice tres pedir exhumar a la madre para confirmar genéticamente que presentaba cuatro realizar el estudio genético del padre con Alzheimer es una pregunta bastante controvertida pero realmente lo que hicimos es la cuatro pedimos al tutor legal al hijo tutor legal del paciente que nos permitiera porque no se puede hacer nada de lo anterior y fue una enfermedad hacerle un estudio de sacar sangre y hacer un estudio genético y fue positivo el señor con 94 años es decir la madre que podía presentar una historia clínica sugerente de una enfermedad de una enfermedad de una enfermedad al menos no fue podemos considerar que no era negativa porque el señor sí era positivo y eso denota varias reflexiones en relación con la penetracía variable que es algo que yo suelo comentar con el resto de los hijos el siguiente hermano del paciente comenzó con la planta de las manos y los pies y se realizó un electroneograma que resultó patológico sugiriendo una polimetropatía sensitiva motor ¿qué debemos hacer? uno no concluir con diagnóstico de polimetropatía amilodiótica familiar con mutación de trastirretina hasta no realizar un estudio cardiológico biopsia estudio oftalmológico digestivo dos repetir el estromibra más seis meses tres cumple criterios del inicio de que está iniciando la enfermedad y debemos proponerle tratamiento o cuatro bueno ante la duda repetir el estudio genético vaya a ser que sea un error realmente debemos considerar que ya el paciente que es un portador asintomático está iniciando la enfermedad y diagnóstico precoz tratamiento precoz debemos proponerle tratamiento ¿cuáles son los criterios mínimos para establecer el diagnóstico? pues cuando hay un síntoma el paciente se queja de objeo o de debilidad cuando lo podemos cuantificar por pruebas complementarias en este caso el electromeograma o estudio del estrofisiológico cardíaco con halter para ver si hay bloqueos o no hay bloqueos cuando estudiamos el corazón el riñón y cualquier síntoma también podemos diagnosticarlo sin que no haya signos objetivos pero con una de las pruebas anormales o también podemos considerar que el paciente está desarrollando una enfermedad cuando no tiene síntomas pero hay dos pruebas de dos sistemas diferentes normales cuando hay depósito de amiloide cristalino cuando hay una neuropatía que está resultando asintomática cuando hay trastorno del ritmo cardíaco que el paciente no ha tenido síntomas ahí debemos considerar que el paciente padece la enfermedad y no debemos demorar el tratamiento el siguiente clase clínico es una mujer de 57 años que empezó en 2003-2004 con una disfunción autonómica en ingleses y se implantó un marcapaso porque tenía un bocadro ventricular era portadora era una portadora asintomática en aquel momento su madre había fallecido por la enfermedad que procedía a Palma de Mallorca y una hermana estaba tratada y se objetivó en 2003-2004 depósito de amiloide cristalino y era asintomática de la enfermedad anoropular sistema nervioso periférico se hizo en el examenograma y era normal se propuso en aquel momento el único tratamiento disponible en 2003-2004 era trasplante hepático que se realizó en la hospital de la Rishaka de Murcia fue complejo porque necesitó dos retrasplantes por problemas del injerto y por problemas vasculares pero bueno afortunadamente pues fue bien pero estamos hablando que se trasplanda en 2006 en 2011 cinco años después comenzó con hormigueo en miembros inferiores con el examenograma indicando que presentaba una polineuropatía axonal de predivinio sensitivo a veces los neurofisiólogos cuando el paciente tiene marcapasos pues son más cautos pero en este caso estaba justificado hacer una velocidad de conducción del paciente había empeoramiento progresó esos datos subjetivos y objetivos del examenograma con extensión de la hipostesia a extremidades y un poco de debilidad que no dificultaba la deopulación y el examenograma también peoró del 2000 de 2011 a 2012 identificando una polineuropatía universal muy severa motora y sensitiva a miembros inferiores y un poquito más leve de superiores la cuestión es que la señora también presentó una situación neurológica muy compleja que eran múltiples episodios de focalidad neurológica transitoria que remedaban migrañas con auras prolongadas remedaban AITs remedaban cuadros de encefalopatía cuadros muy complejos transitorios que habitualmente es lo que es la respuesta clínica al depósito de aniloide en leptomeninge ¿no? ¿qué debemos hacer tras comenzar al paciente con síntomas neurológicos a pesar del trasplante hepático ¿qué hacemos? ¿plantear otro trasplante? después de haber hecho dos trasplantes en la primera fase no hacer nada ya que ha habido fallo al tratamiento tripatogénico de la enfermedad en aquel momento que era trasplante hepático ¿tres? ¿realizar tratamiento sintomático complicaciones que pudieran surgir? ¿cuatro? ¿plantear tratar con estabilizador se exigió la trachirretina y solicitar a nuestra región sanitaria su aprobación? realmente lo que se hizo en esta paciente fue la cuatro eso es un poco controvertido porque la ficha técnica del estabilizador en aquel momento de famidis de aquel los pacientes trasplantados no no cabía esta posibilidad pero bueno yo personalmente pedí a la administración que la autorizara fue el único caso es un caso que está reportado y publicado en aquel trasfamí es una molécula muy bien tolerada y la justificación de haber sido trasplantado al paciente de punto de vista sobre todo por la experiencia clínica no debe justificar la negación de un tratamiento sobre todo ahora hay más opciones terapéutica pero en 2012 2013 no había trasplante hepático en aquel momento era tratamiento estipatogénico quitaba el origen principal de la trastiretina mutada pero es una es una técnica que tiene su mortalidad 10% al primer año es decir a un paciente que le salió uno con pocos síntomas en aquel momento que se le se proponía trasplante había que decirle que el 10% uno de cada 10 se moría es muy fuerte es decir una enfermedad grave como esta con una esperanza de vida de 10 años que al primer año cuando tiene síntomas te puede morir por el tratamiento bueno ya por eso el trasplante hepático ha pasado a digamos un segundo plano en la oferta del tratamiento y la cuestión es que otra reflexión es que a pesar del trasplante la progresa la enfermedad por la trastiretina y por la síntesis de trastiretina mutada extrahepática que aparece en el plexo coideo o en el ojo en un morbitrio y entonces esa síntesis sobre todo es la que genera esos episodios muy abigarrados esos episodios focales transitorios que son un poco peligrosos y de hecho está estudiado que a pesar de los pacientes con el tiempo por esa síntesis de trastiretina mutada de pleso coideo desarrolla esos episodios focales que yo he presenciado varios y son impresionantes la cuestión es que bueno mi daquel tafamiris es una es una pequeña que estabiliza la trastiretina para que no se empiegue y no forme el amiloide y es un estabilizado selectivo y se une en una zona concreta de la proteína y evita esa cascada estas son las escalas que se hizo yo me comprometí con el ministerio de sanidad a hacer un seguimiento clínico por si había fallo de tafamiris retirarlo realmente se hizo en modo de ensayo clínico de paciente único y en escalas de evaluación clínica calidad de vida se mantuvo estable eso eran 18 meses pero son han pasado 8 años y el paciente sigue así y sobre todo el índice de masa corporal modificado mejoró un poco como sucedía en los pivotales de tafamiris esta observación clínica nuestra publicada el grupo de Oporto bueno pues quiso transmitir y quiso estudiar si realmente tenía era real y para ello identificaron si tafamiris pasaba la barrera metodocertálica y aparecía el sistema nervioso central pudiendo inhibir la síntesis de trastiretina como así fue ellos demostraron pues a base de la serocertínica que esta molécula inhibe el amiloide por trastiretina en el sistema nervioso central otro tratamiento no atraviesa la barrera metodocertálica y este es uno de los elementos buenos que a mí me ayudan a decantar por este tratamiento sobre todo porque es un tratamiento muy bien tolerado y sobre todo porque evitas esos episodios esos episodios focales en los que la paciente se detuvieron en resumen ya para finalizar es importante obtener un diagnóstico precoz porque el pronóstico depende de ellos sobre todo del tratamiento entre las otras opciones hay que reconocer los síntomas de alarma y signos hay que confirmar la biopsia es una opción el genético es la prueba ahora mismo más accesible hay que extender el estudio a familiares hay que proponer tratamiento y bueno sobre todo individuos seguir al paciente tanto portador asintomático como paciente ya tratado para es una enfermedad neurodegenerativa que tiene tratamiento ojalá otras muchas enfermedades neurodegenerativas que tratamos los neurólogos lo tuvieran muchísimas gracias gracias doctor Jesús Romero y bueno con esta ponencia finalizamos la jornada de hoy ha sido realmente interesante sobre todo aportando esta nueva visión terapéutica que se nos ofrece y lo que decía el doctor Romero es que afortunadamente hay tratamiento para esta patología sobre todo si se ha diagnosticado de una manera precoz así que desde Quirón, Barcelona pues os saludamos afectuosamente y os damos nuevamente las gracias por haber participado en esta jornada muchas gracias ¡Gracias!